Música Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Coqueta voy por ti, soy tu antindote y veneno Y voy a devorarte aunque tu pa' y me ponga freno Yo soy tu gato y tú me amó la heno Y si tu novio rebulea, los rifles suelo Coqueta, a fuego lento te seduje Empezaba las movadas, tindúe Coqueta, te beso el cuello y tú ruge ¿Tú crees que tú aguantes el empuje? Coqueta lentamente, te estoy casando Yo soy el fada y lo sigo matando Cuando ya del colegio me están tentando Yo doy pa' todas, yo estoy vivo y peleando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Luna y tú, síguelo matando Hey, hey, estamos vivos y peleando No nos salve, te están casando Hey, hey, estamos vivos y peleando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura Abusando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte Porque empecé a necesitarte Por toda tu familia Quiero encontrarte Para contigo quedarme Como como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas Y en la disco yo te asustaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Que me has hecho bandida Donde te has metido Donde estás escondida Estar esperando que te decidas No sé que mal hice Que ahora estás prohibida Porque empecé a extrañarte Porque empecé a necesitarte Por toda tu familia Quiero encontrarte Para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Partido en la ciudad pensando en ti Yankee, métale con candela Yankee, métale con candela Métale con candela Pa' que toda la tierra se mueva Luli, métale con candela Métale con candela Pa' que toda la tierra se mueva Yankee, métale con candela Yankee, métale con candela Métale con candela Pa' que toda la cata se mueva Luli, métale con candela Luli, métale con candela Métale con candela Pa' que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Loli tu, dime que pavo broki, apunta el carabuelo, tal que saca toquia Femme, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Loli tu, dime que pavo broki, se hace un pa' alzando un gueo pa' ponerla loki En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te voy a guía, me voy a guía, después te va guía Mami, dime si estamos al gare toki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski, tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami, porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Loli tu, dime que pavo broki, a tu te carabuelo está que saca toquia Femme, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Loli tu, dime que pavo broki, a tu te carabuelo está que saca toquia Loli tu, ma flow, who's this, daddy yankee yao Loli tu, pronto esperen barrio fino, coming soon, ma flow Ah, suck, da, da, daddy yankee yao, daddy yankee Aja